Un accidente fatal, pasamos a revisar de inmediato, imagen completamente en directo. Esto se registró eso de las 4.30 de la mañana, comenzó como una persecución policial. El automóvil que ustedes están viendo ahí completamente en directo, fue uno de que estaba participando, aparte de que tiene encargo por robo, estaba participando en un acto delictual, estaban intentando robar otro vehículo ahí en la plazuela San Luis, ubicada ahí en el sector del Cerro Alegre. En ese momento se percata carabineros de esta situación y comienzan una persecución policial. Ahí hay un intercambio de disparos hasta que llegan a este sector, Camino Laguna Verde, donde el automóvil impacta de lleno con un cerro que hay acá en el sector, en el automóvil. Iban cuatro ocupantes, tres de ellos murieron en el instante, fallecieron. Estaban, lo decíamos, habían robado primero este auto que está en Quilpue, que tienen cargo por robo en el mismo que chocaron y estaban intentando robar otro en el sector de Valparaíso. Fue en eso que comienzan entonces esta persecución, donde choca de lleno y fallecen entonces estos tres delincuentes. El otro fue trasladado en estado de gravedad al hospital Carlos Bamburen de Valparaíso. Está en riesgo vital también hacer mención con eso. Fue un choque, un impacto bastante fuerte, según nosotros podíamos conversar con personal de bomberos, quienes fueron, quienes vinieron a rescatar a la única persona que estaba con vida. Los ocupantes venían sin cinturón de seguridad porque venían efectuando disparos en contra de efectivos policiales. Justamente, afortunadamente, ninguno de ellos resultó herido, bien digo, pero intentaron cruzar ellos el carro policial, por lo menos en tres ocasiones participaron. Al menos tres carros de carabineros en esta persecución estuvieron ahí, intentaron darle cruce a este vehículo, los eludió. Y de hecho, incluso cuando carabineros se percata de esta situación, ellos para evadir el control policial, chocan una de las patrullas de carabineros para darse a la fuga. Una situación que, por supuesto, es materia de investigación al lugar. Camino a Laguna Verde ya ha llegado la CIA de carabineros, viene en camino la UOCAR también. Está personal especializado del OS-9 de carabineros porque todo es materia de investigación. Nos comentaban también, fuera de cámara, de que se fue encontrado al interior del vehículo uno de estos controles maestros que sirven para abrir cualquier tipo de vehículo. Esto también corrobora de que estos cuatro sujetos que iban al interior de este vehículo estaban robando y ejerciendo actos delictuales entonces en el Gran Valparaíso. Tres sujetos entonces que resultaron fallecidos tras esta persecución acá en Valparaíso. Camino a Laguna Verde, esto es en la parte alta, cercano ahí al camino La Pólvora, cuando hay una intersección hacia Laguna Verde. Ellos comenzaron esta persecución, iban a exceso de velocidad. Se calcula de que por lo menos a unos 160 kilómetros por hora, cuando impactaron de lleno entonces con este cerro, con este verdadero muro que hay acá en este sector, las curvas le jugaron una mala pasada. Entonces hubo intercambio de disparos. No hay carabineros lesionados a hacer mención con eso, pero fallecieron, como ya lo comentábamos, tres de estos cuatro delincuentes que fueron sorprendidos robando ahí en el sector de Valparaíso tras una persecución policial. Seba. Ya, estamos muy pendientes, Leo, de lo que sigue ocurriendo ahí en la región de Valparaíso. Bueno, y lo que ocurrió ahí en Camino a Laguna Verde, estos tres fallecidos en persecución policial. Gracias, Leo. Estamos en contacto durante toda la mañana.